En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El gran engaño del enemigo es hacernos creer que Dios hizo el mundo y se fue, o que Cristo resucitó y se fue, o que en una época hubo milagros y se acabaron. El gran engaño del enemigo es hacernos creer que el tiempo de la gracia quedó atrás, que el tiempo de la santidad quedó atrás. Ese es el gran engaño. Pero la acción del Espíritu Santo es permanente en la historia, y Dios está despertando santidad en corazones muy diversos, de muy diversas maneras, muchas de las cuales son simplemente sorprendentes. Están más allá de nuestra imaginación. Dios está obrando continuamente en la historia, y las respuestas que da Dios a los desafíos que se presentan en el camino de la Iglesia, son siempre hermosos, son siempre respuestas hermosas, perfumadas, luminosas, inspiradoras. Es lo que encontramos cuando nos acercamos a una persona como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa. Encontramos inspiración, encontramos luz. El corazón va sonriendo al ver todo lo que iba sucediendo. Pero la acción divina no se ve todo el tiempo. No se ve. Cristo nos habla de leer los signos de los tiempos. Si se trata de ver signos, pues evidentemente hay que ir más allá de esos signos, o sea que no es una cosa evidente. Además hay un peligro, hay un peligro y es pedir esa evidencia. A Cristo le pedían esa evidencia. A ver, hace una señal en el cielo, que veamos claramente si eres o si no eres. Pedían evidencia. Nosotros no debemos pedir evidencia, pero sí debemos pedir la gracia del Espíritu Santo para leer los signos. No solamente los signos del tiempo actual, sino también los signos de otros tiempos, que es un poco lo que vamos a intentar en nuestras siguientes conferencias. Queremos ver los signos de otros tiempos también. Hay tiempos que son de una especialísima fecundidad. Entonces, en un retiro que tuve precisamente aquí en Antioquia, con un grupo de laicos, me preguntaban sobre los signos, ¿no? ¿Cuáles eran los siglos en que se habían manifestado como más claramente signos así de Dios? Signos grandes de la presencia divina, como por oleadas. Claramente, pues, el siglo I, ahí es evidente, ¿no? Cristo y sus apóstoles. Después del siglo I, esto para los que gusten de la patrología y gusten de la historia de la Iglesia, siglos en los que uno se deleita viendo todo lo que hizo Dios. El siglo I, claro, espectacular. El siglo IV, que es el siglo de los primeros concilios, Nicea, Constantinopla, es el siglo de los padres Capadocios, el siglo de San Ambrosio, de San Atanasio. Es impresionante. El siglo en el que, en cierta manera, se forja la teología fundamental sobre la Trinidad y sobre quién es Cristo. Siglo IV fundamental. Luego, el siglo XIII es impresionante. Ya en pocos días tenemos la celebración de San Buenaventura. Ahí tenemos, pues, el surgimiento de franciscanos, de dominicos, las grandes síntesis teológicas. El siglo XIII, muy importante. Luego, el siglo XVI, que es al que nos vamos a acercar. Es un siglo luminoso en muchos aspectos. En la literatura se le llama el siglo de oro de la literatura española. y la pléyade de santos, sobre todo en lengua castellana. Es algo impresionante. El siglo XVI. Después del siglo XVI, ya las cosas son más complicadas. Si ustedes me preguntan a mí, esta es una opinión ya completamente personal, el último gran siglo que tuvo la Iglesia fue el siglo XVI. Estamos preparando, algunos de nosotros que somos así entusiastas, estamos preparando el siglo XXII, con la esperanza de que el siglo XXII, el final de este siglo XXI, y el siglo XXII, traiga una nueva generación de grandes santos y de grandes síntesis teológicas. Porque esa es la otra. Los grandes siglos de santidad han sido también grandes siglos de síntesis teológicas. Es muy difícil, Dios todo lo puede, pero es muy difícil que ya se alcance en este siglo XXI. Muy difícil. Pero sí se puede ir preparando, podemos ir preparando, entre varios, podemos ir preparando el siglo XXII. Entonces, la acción divina en general es más bien oculta. Sobresalen esos siglos, se los repito para los que les gusta la historia de la Iglesia, que es uno de los estudios más ilustrativos y que más raíz le dan a la vida monástica. La historia de la Iglesia, lo que sucedió en la época de estos santos. Entonces, en opinión de este servidor, siglos absolutamente claves. El primero, claro, el número uno, el número cuatro, el número trece y el número dieciséis. Esos siglos son así, realmente para extasiarse uno. Pero la mayor parte del tiempo no suceden esas cosas. La mayor parte del tiempo no pasa eso. ¿Qué pasa cuando no están sucediendo grandes cosas? ¿Qué sucede? Pues suceden muchas fundaciones fallidas. Como ustedes son una iniciativa nueva, son sangre nueva en la Iglesia, pues ahí tienen un motivo adicional para orar con particular humildad y súplica. porque los siglos que no son así como picos tan altos como el uno, el cuatro, el trece y el dieciséis. Los siglos que no son tan altos tienen muchas fundaciones, pero muchas de esas fundaciones declinan a veces por escándalos, a veces por una rápida oleada de tibieza. Y sabe que eso está pasando en este tiempo. Hablaba con un sacerdote, no, con un sacerdote, no, con un arzobispo, lo que pasa es que él ha trabajado bastante en el Vaticano, no quiere que yo diga su nombre. Y él me comentaba sobre la situación que se presenta en la Iglesia con las nuevas fundaciones. Me decía que por su trabajo en el Vaticano ha tenido que trabajar con más de 40 fundaciones nuevas y me decía que la gran mayoría de esas 40 fundaciones han tenido escándalos dolorosísimos, han tenido situaciones pero así, vergonzosas. Entonces, hay que ser muy humildes, hay que ser muy humildes y sobre todo, así como ustedes que están iniciando algo tan bello, como tan de acuerdo con el corazón de la Iglesia, se necesita muchísima oración de parte de ustedes. Una humildad, una coherencia y un proteger, proteger la obra de Dios. Esta es una planta joven, esta es una planta joven, está brotando, tiene que crecer, derecha, de la mejor manera. Hay que proteger mucho lo que Dios está haciendo porque me decía él que más del 90% de las nuevas fundaciones tienen un diagnóstico pésimo. A mí me correspondió ser comisario de una comunidad nueva precisamente y finalmente decidieron acabarla, decidieron las autoridades correspondientes, decidieron acabarla. Entonces, pues bueno, hay que pedirle mucho a Dios, mucho, mucho pedirle a Dios sobre eso, para que si es su voluntad él dé vida, él es el único, él es el dominus vivificante, él es el único que puede dar vida, vivificance sería el nominativo, dominus vivificance, él es el único que da vida. Bueno, cuando Dios no está haciendo esos siglos espectaculares que suelen ser siglos a la vez de persecución y de grandeza y de santidad y de síntesis teológica, ¿qué? ¿no está haciendo nada? No, Dios sí está haciendo cosas muy bellas todo el tiempo, pero ¿cómo son las cosas que Dios hace en estos otros siglos que son siglos así un poquito más modestos? Lo que debe tenerse en cuenta es que Dios hace santos en todos los siglos, o sea, no hay que esperar a que llegue el siglo XXII para decir, no, me tocó un siglo malo o qué pesar, qué pesar, me tocó un siglo malo, no se puede ser santo, no, Dios tiene grandes santos en todas las épocas, que algunos llegan a ser conocidos y reconocidos así por toda la iglesia universal, esa es otra cosa, pero Dios sigue haciendo su obra, entonces vamos a hablar en esta partecita de cuál es la obra de Dios en esos siglos modestos, como es el nuestro, a nosotros nos tocó un siglo modesto, usted hubiera nacido hace unos cuantos siglos, hubiera sido otra cosa, pero le tocó esto, entonces, bueno, tenemos que vivir este tiempo y entender que en la iglesia todo es así, mire, en la iglesia todos recibimos y damos, recibimos y damos, y yo por lo menos, a mí eso me lo mostró el Señor muy claramente hace ya un buen tiempo, el Señor me mostró muy claramente, me dijo, mira, el papel tuyo, refiriéndose a mí, me dijo, el papel tuyo, el papel tuyo es preparar, a ti te toca preparar tiempo nuevo para la iglesia, y tenemos que ser así, a muchos de nosotros nos va a tocar ser así, tenemos que morir y ser abono, esa es la realidad, morir y ser abono para que lleguen tiempos mucho más grandes en la iglesia, amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ardor, pero entender que nuestra repercusión va a ser pequeña por ahora, va a ser pequeña mientras vamos sembrando toda esa santidad grande, hay que amar muchísimo a la iglesia y entender que la iglesia funciona con sus propios ritmos, bueno, ¿qué está haciendo Dios en estos siglos modestos? Entonces hay tres grandes señales, tres grandes señales de la acción divina que nunca faltan, o sea, santos así de esas alturas colosales como los que uno ve en el siglo IV, en el siglo IV cuál es el santo así impresionante, deslumbrante entre tanta gente, bueno, para su información, de acuerdo con la opinión de los historiadores, el santo que descuella, y estoy hablándote de toda esta gente, Atanasio, Basilio Magno, Gregorio de Anissa, Gregorio Nacianceno, San Ambrosio, todos ellos son del siglo IV, San Agustín mismo, su conversión sucede a finales del siglo IV, el que descuella entre todos ellos es San Gregorio Nacianceno, si usted mira la liturgia de las horas, usted se da cuenta que los escritos más numerosos son los de San Agustín, patrísticos, seguidos de San Gregorio Nacianceno, era tan grande San Gregorio Nacianceno, que sus contemporáneos, muchos de los cuales eran grandes santos y grandes teólogos y doctores de la iglesia y padres de la iglesia, lo llamaban el teólogo, o sea, cómo era Gregorio Nacianceno, era un hombre de una vida espiritual, de una contemplación y de una capacidad intelectual de síntesis muy, muy, muy impresionante. Bueno, ¿qué está haciendo Dios cuando no tenemos así un Gregorio Nacianceno? Cuando no tenemos una Teresa de Jesús entre nosotros, bueno, Dios todo lo puede preparar, repito, pero cuando no tenemos esto, ¿qué está haciendo Dios? Dios regala tres señales impresionantes, las tres señales impresionantes se llaman conversión, formación y amor a la cruz. Esto no deja de darlo el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos va dando destellos, nos va dando así reflejos, reflejos que nos muestran en dónde está obrando Dios y esos destellos son como las señales de que ahí se está cocinando algo. Entonces, la conversión, estas tres palabras conversión, formación y cruz, esas tres palabras corresponden a la enseñanza clásica de la Iglesia Católica sobre el camino de crecimiento espiritual. La Iglesia Católica desde hace muchísimos siglos, o sea, desde la época de los padres, habla de tres grandes etapas en la vida cristiana. La primera gran etapa es la vía purgativa, la segunda gran etapa es la vía iluminativa y la tercera gran etapa es la vía unitiva. Son las tres grandes etapas. La vía purgativa en lenguaje un poco más cercano a nosotros se caracteriza por la conversión. Entonces, en la medida en que hay más conversiones, en cada conversión se siente así como un destello del espíritu. La conversión es como un destello de que aquí está Dios, esto solo lo puede hacer Dios, estas son las maravillas de Dios. Y eso es impresionante. Eso está sucediendo en nuestro tiempo. Hay mucha gente que está teniendo esa experiencia, varios de ustedes indudablemente lo han tenido. Refiriéndonos aquí a nuestro contexto inmediato por decir algo, Colombia, hay una serie de movimientos que están trabajando precisamente en línea de anuncio del querigma, retiros de conversión y están sucediendo cosas impresionantes. Hay cosas maravillosas que están sucediendo y cada una de esas conversiones es un paso del espíritu. Es el Espíritu Santo diciendo aquí estoy y sigo trabajando, sigo obrando esta santidad. Entonces aquí tenemos movimientos como los que ustedes conocen, como el lazos de Mor Mariano, como retiros de Maús, como camino neocatecumenal, retiros de cristiandad, Juan XXIII, la renovación carismática ha hecho muchísimo y sigue haciendo mucho todavía. Yo mismo, mi vida, no hubiera sido lo que es, jamás hubiera sido sin la renovación carismática. Yo le debo muchísimo al movimiento carismático. Entonces, en muchos de estos movimientos suceden así, conversiones, y otros que ustedes conocen, suceden conversiones. Hay que aprender a ver en cada conversión, hay que aprender a ver un destello, un fulgor del espíritu que está sucediendo en nuestra vida, está sucediendo cerca de nosotros. ¿Qué más está haciendo el espíritu? Para algunas personas la historia queda un poco ahí. Asistieron, por ejemplo, a un retiro de Maús espectacular, la vida cambió, hice una confesión como no la había hecho nunca, pero el fervor decae. Lamentablemente, eso es parte del corazón humano. El corazón humano no se mantiene usualmente en esa altura, en ese fervor, no se mantiene. Ahí es un pesar, pero eso es propio del corazón humano. Entonces, viene otro destello del espíritu que es más humilde, pero que es mucho más profundo, que es lo que corresponde a la vía iluminativa. La vía iluminativa, la segunda gran vía, la segunda gran fase en la vida espiritual, en nuestro tiempo corresponde mucho con la formación. Formación que es hambre de la palabra de Dios, es hambre de conocer la iglesia, es hambre de formarse, hambre de conocer la fe. Donde usted vea que una persona tiene hambre de eso, de formarse, de conocer la fe, de seguir avanzando, de crecer, ahí hay un destello del espíritu. Esa es una señal importantísima del espíritu. Pero eso puede, eso podría quedarse y no es bueno que se quede únicamente como en el aspecto, llamémoslo así, intelectual, como aprender, aprender cosas. O sea, por ejemplo, oír muchos retiros, oír muchos cursos, leer muchos libros interesantes, asistir a muchos lugares, oír muchos predicadores. No. La vía iluminativa no es solamente que tú tengas apetito por conocer cosas de Dios, por conocer la palabra de Dios, es muchísimo más que eso. La vía iluminativa, la vía iluminativa hace tu vida luminosa, es decir, es el camino de conocimiento de la fe, pero es el conocimiento de práctica de la virtud. Entonces, cuando la persona empieza a trabajar, a trabajar en la virtud, y trabajar en la virtud, según nos enseña el Catecismo de la Iglesia, que es maravilloso en toda esa sección moral, es trabajar en el crecimiento de las tres virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, y en el crecimiento de las cuatro virtudes, las cuatro grandes virtudes humanas no desconectadas de las teologales, es decir, prudencia y todas sus virtudes anexas, justicia y todas sus virtudes anexas, fortaleza y todas sus virtudes anexas, y templanza o dominio de sí y todo lo que incluye. Allí donde una persona está trabajando, por ejemplo, en la templanza, porque es una persona que ha vivido en la gula, en la lujuria, en la comodidad, y esa persona dice, no, 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 yo tengo que romper con eso, mi vida no puede seguir siendo eso y tengo que poner de mi parte y voy a suplicarle a Dios, ahí hay un paso del espíritu. Ahí hay que ver que Dios está haciendo una obra y si tú has sentido ese impulso de no me puedo dejar simplemente encadenar por este vicio, por esta mala costumbre, por este pecado, no me puedo dejar encadenar por eso, ahí tú tienes como aliado principal y tienes como alma de tu resolución la acción del espíritu. Es muy bueno que tú tengas esa conciencia, aquí el Espíritu Santo está obrando en mí, aquí el Espíritu Santo está obrando, donde tú veas que hay ese deseo de crecer en la virtud, ahí hay un paso del espíritu. Pero, el gran paso del espíritu y en eso pues la familia del Carmelo tiene al maestro grande es la cruz. Es decir, los otros, las otras señales, la señal de la conversión y la señal de la formación o la vía purgativa y la vía iluminativa son, son buenas, claro, son buenísimas, pero son bastante ambiguas. ¿Por qué? Bueno, como ustedes yo sé que tienen aquí un ministerio de consolación y la gente viene y los escucha y ustedes tienen una labor muy bonita, entiendo yo, de consejería, entonces esto les puede servir no solo para ustedes sino para las personas que vienen. Mire, estén muy atentos a esto. Es fantástica, la conversión es una cosa fantástica, eso lo enamora uno de Dios, pero en la conversión puede haber tal dosis de sentimentalismo, tal dosis de emoción que precisamente que precisamente ahí se presagia una cierta, una cierta esterilidad, un cierto corto plazo. Entonces, claro, la conversión es fundamental, pero fundamental, o sea, sin eso no hay nada, pero hay que tener cuidado de que en la conversión se exalte tanto el aspecto puramente emocional, sentimental, que no vaya mucho más allá, porque ustedes y yo sabemos que el entusiasmo no tiene demasiada gasolina, el entusiasmo es como un estartazo que dicen los mecánicos, el entusiasmo es el estartazo y ahí arrancas, ahí empiezas, pero no es suficiente, el emocionalismo se parece mucho a lo que nos dice Cristo en la parábola del sembrador ese que tenía como poca tierra, eso no va muy lejos, entonces el peligro en la primera fase, el peligro en esa primera fase es el emocionalismo, ese es un peligro muy grande y eso le ha pasado a uno, seguramente a mí por lo menos me ha pasado, claro que sí, es un peligro y no va mucho más allá, entonces, sí, excelente, tuviste un proceso de conversión, bendito sea Dios, pero tiene que estar uno así, muy despierto, que no se vaya a quedar solamente en emoción, luego el otro, el crecimiento en la virtud, bien, muy bien, pero el crecimiento en la virtud también tiene peligros, ¿cuáles son los peligros principales? Los peligros principales son el intelectualismo y el pelagianismo, el intelectualismo es simplemente llenarse uno de información, lo que dije, aprender mucha teología, asistir a muchos retiros, tener muchos amigos espirituales, oír muchas predicaciones, pero las cosas van quedando simplemente así como en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, es un intelectualismo que tiene una cierta apariencia porque la persona aprende a manejar un lenguaje religioso y por eso a veces es difícil la consejería, la dirección espiritual o la confesión con personas que ya tienen un cierto camino porque aprenden a manejar un lenguaje, se necesita un discernimiento sobrenatural que Dios les conceda a ustedes, muy especialmente a los sacerdotes entre ustedes, un discernimiento sobrenatural se necesita para darse cuenta de cuando una persona está simplemente manejando un lenguaje religioso y cuando esa persona realmente está avanzando en su proceso de conversión porque una persona que asiste a muchos retiros, una persona que da muchos retiros, que lee mucho, que oye muchas predicaciones, aprende a manejar, maneja la jerga y te puede convencer pero de fondo, de fondo hay cosas que no, hay que pedirle a Dios discernimiento muy muy fino sobre todo cuando se trata con personas que llevan un cierto camino porque es posible que solo tengan lenguaje, ese es el peligro del intelectualismo, luego está el peligro del pelagianismo o con otro nombre un poco más comprensible tal vez para algunos el voluntarismo, es decir, como una especie de hipertrofia de la voluntad donde la persona le da tanta importancia a su esfuerzo a su camino a sus propósitos a su plan que puede perder de vista la debida relación con las fuentes de la gracia y la debida oración la debida relación con el señorío mismo de Dios entonces ahí puede suceder eso hay que tener cuidado con ese voluntarismo con esa ese excesivo protagonismo de la voluntad entonces ¿cuáles son los dos grandes peligros en la vía iluminativa o en el tiempo de formación? los dos grandes peligros son que la persona caiga en el intelectualismo que es una hipertrofia en la facultad de la inteligencia o el entendimiento o que caiga en el pelagianismo que es una especie de hipertrofia ¿hipertrofia de qué? pues hipertrofia de la voluntad entonces ahí hay que tener hay que tener mucho cuidado normalmente esto para quienes realizan dirección espiritual consejería etcétera normalmente una cierta dosis de obediencia una cierta dosis de obediencia ayuda a discernir por dónde va la persona porque la persona que tiene hipertrofiada la inteligencia o hipertrofiada la voluntad como como inflamada la inteligencia porque ha estudiado mucho y sabe muchas cosas muchas muchas cosas sabe y o tiene una voluntad así muy recia y se considera capaz de muchas cosas una pequeña dosis de obediencia suele servir ahí otro ingrediente de discernimiento que también les puede servir es es el tema del servicio sobre todo del servicio sin protagonismo el servicio sin protagonismo por eso es muy importante por ejemplo en el contexto de una vida como la que ustedes tienen una vida monástica es muy importante que haya esas rotaciones de oficios eso es de las cosas más pedagógicas que hay porque en una casa en un monasterio así tan grande tan bonito como este en un monasterio hay muchas cosas que hacer y el hecho de que la gente rote por distintos oficios muchos de los cuales son absolutamente anónimos escondidos sin aplausos sin reconocimiento pues porque claro si uno es el gran consejero el gran predicador o el gran confesor pues eso es bastante visible y ya sabes que la gente pues le agradece a uno y si extraordinaria su predicación gracias fray yo siempre que hablo con usted hermano muchas muchas gracias usted me ha cambiado la vida y uno claro no es así todo modesto si si claro fue solo el señor fue solo la gloria de Dios si si muy bien pero a ese también hay que ponerle otros oficios que sean escondidos y sin recompensa porque ahí realmente se miden muchas cosas tu padre que ve en lo escondido te recompensará entonces la gran prueba de fuego la gran prueba de fuego en la vía iluminativa es es el es el anonimato tu padre que ve en lo escondido es decir el trabajo sin mucha recompensa sin mucho aplauso sin mucha visibilidad la confesión bien hecha la confesión frecuente una cierta dosis de obediencia todo eso ayuda pero llegamos a las grandes ligas las grandes ligas pues son la opción radical por la cruz la opción radical por la cruz ese es el destello potente del espíritu eso si que es extraordinario realmente esa es la sabiduría divina como la llamaba San Pablo eso es sabiduría divina ya que el mundo no quiso conocer la sabiduría de Dios por el camino de la sabiduría quiso Dios valerse de la necedad de la cruz la necedad de la cruz entonces una señal de avance de un avance muy muy importante es un amor progresivo sostenido hacia la cruz un amor creciente hacia la cruz que es lo propio de la vía unitiva la vía unitiva lo propio es eso porque la vía unitiva finalmente lo que significa es pues unirse como lo indica el nombre pero unirse a quien pues unirse a Cristo y unirse a Cristo es unirse a Cristo en su cruz y porque la cruz porque la cruz es el lugar del amor porque la cruz es el lugar de las bodas porque la cruz es el lugar del gran exorcismo porque la cruz es la cátedra más alta porque la cruz es la sanación del mundo porque nada le da tanta gloria a Dios como la cruz entonces el amor progresivo sostenido humilde hacia la cruz eso tiene que hacer sonar campanas de júbilo en tu corazón cuando tú veas que eso está sucediendo que empieza a suceder en ti o en otras personas ese amor hacia la cruz eso es algo extraordinario entonces escribamos aquí lo de las tres vías para que quede un poco más completo nuestro tablero entonces el espíritu va obrando santidad ¿cómo va obrando santidad? pues a través de las tres vías entonces seguimos aquí la terminología clásica la vía purgativa ¿por qué se llama purgativa? pues porque hay que purgar porque hay que salir del pecado porque hay que limpiar el corazón la vía iluminativa iluminativa que es la vía de los proficientes decían en el en el castellano clásico la vía de los proficientes de los que van avanzando entonces la vía iluminativa y luego tenemos la vía unitiva lo característico de la vía unitiva es es un reconocimiento del misterio de la cruz reconocimiento y amor del misterio de la cruz y un y un deseo un deseo que que solo que es muy difícil de entender en eso también tenemos que pedirle muchísima ayuda al Espíritu Santo porque un problema que tenemos hoy en la iglesia entre tantos problemas que tenemos es que hay muy pocas personas que tengan capacidad de consejería de enseñanza de dirección en esta clave de la cruz muy poquita gente y resulta que eso es muy necesario yo me pongo a veces a pensar digamos con tantas con tantas almas consagradas que hay hoy o sea pensemos por ejemplo en las hermanas de ustedes las las carmelitas descalzas a mí me consta pues de lo poco que yo conozco de ellas a mí me consta que muchas de ellas tienen auténtico deseo de evangelio auténtico deseo de santidad necesitamos muy muy buenos directores espirituales muy muy buenos predicadores porque aquí hay una comparación que sirve esto es más o menos como los entrenadores de los atletas ¿no? el entrenador de un atleta es el que puede ayudarle al atleta que ya tiene ciertas capacidades llamémoslas naturales es el que le puede ayudar al atleta a lograr su máximo el atleta más brillante o de más alto desempeño que tenemos en los últimos tiempos en el mundo es el señor Usain Bolt este jamaiquino mide más de 1,90 tiene una configuración de tendones y músculos que es rarísima en la especie humana y por eso pues tiene el récord de los 100 metros planos es decir el metabolismo de ese señor pues ya claro ya no tiene la misma edad o las mismas capacidades de hace unos años pero el metabolismo y la fisiología se aparece un cuerpo perfectamente hecho para lo que logró los récords mundiales más espectaculares pero Usain Bolt que tenía todas esas cualidades naturales necesitó entrenadores y nosotros tenemos que pensar por ejemplo ustedes que son gente que cultiva la vida espiritual ustedes tienen que pensar que ustedes son como entrenadores de la santidad para el pueblo de Dios o sea toda esta gente que viene aquí toda esta gente que los busca que los escucha y muchos de ustedes son muy jóvenes y sin embargo pues las personas quieren escucharlos entonces yo digo que Dios bendiga al Carmelo Dios mío que se multiplique en vocaciones abundantes rectas de sana doctrina y de gran santidad porque necesitamos acuérdense que estamos preparando la santidad la oleada de santidad que viene para finales de este siglo yo ya me habré muerto claro para finales de este siglo y para les da risa pero yo suelto así profecías mire para finales de este siglo y para comienzos del otro ahí viene una oleada de santidad pero hay que prepararla y para eso necesitamos un ejército de entrenadores gente que comprenda de estos misterios gente que comprenda de estos misterios acuérdense que hubo por lo menos unos cuatro tal vez cinco sacerdotes que fueron fundamentales en la vida de Santa Teresa pero fundamentales tanto que varias de las obras no creo que todas pero varias de las obras ella las escribió por obediencia a esos directores que veían la necesidad de que ella escribiera eso pues para bien de ella misma pero también para bien de muchísima gente hasta llegar a nosotros o sea que esto es muy importante la vía unitiva es muy difícil de comprender muy difícil de comprender la gente oye lo de la vía unitiva y sigue sintiendo lo mismo que dice primera Corintios escándalo para los judíos necesidad para los griegos es decir ese lenguaje de la cruz siempre suena como una cosa absurda porque una persona puede querer sufrir porque una persona puede querer ser excluida porque una persona puede querer padecer eso no tiene sentido es muy difícil poner en lenguaje humano lo que acontece en la cruz muy difícil pero lo que está claro es que la vía unitiva que es el destello más potente del Espíritu Santo mientras estamos en esta tierra la vía unitiva siempre está conectada con la cruz siempre 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 y si nosotros vemos a una persona que tuvo un proceso de conversión que le encanta leer la palabra de Dios que está creciendo en la virtud y pasan años 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 y la persona sigue conociendo la palabra de Dios amando la fe creciendo en la virtud y pasan años 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 y la persona sigue conociendo la palabra de Dios practicando la virtud ahí falta algo esencial ahí falta algo muy importante en una ocasión se le acercó un joven dicen que joven la traducción se le acercó un hombre joven a Cristo y le dijo que tengo que hacer para heredar vida eterna Cristo le dijo cumple los mandamientos mire situémonos en la teología espiritual cumple los mandamientos tiene que ver con estos dos y el dice yo los he cumplido desde joven que significa eso que ya había habido un proceso de limpiar el corazón y una vía iluminativa es decir ya el hombre estaba en el tema de la virtud ya había avanzado en la virtud Cristo como perfectísimo director espiritual mira a este joven dice San Marcos lo miró con amor lo miró con amor porque le iba a hacer la invitación la invitación que es la más hermosa que se puede escuchar en esta tierra es Cristo llamándote a una unión estrecha con él es Cristo soldando tu destino y el de él es Cristo uniendo tu historia y la suya para siempre es decir pues eso es lo que corresponde finalmente a lo que dicen los místicos de matrimonio espiritual y todas esas cosas entonces es Cristo llamando llamándolo a él lo miró con amor y le dijo si quieres llegar hasta el final o si quieres ser perfecto dice otra traducción si quieres llegar hasta el final vende todo dáselo a los pobres ven y sígueme ahí estaba la invitación ese era el paso de iluminativa bonitiva es decir piérdelo todo lo que dice San Juan de la Cruz hay que perderlo todo para ganarlo todo piérdelo todo listo y este pone cara de tristeza se da media vuelta y se va no llegó no llegó ahí pues Dios quiera que más adelante haya podido llegar ¿no? haya podido llegar pero esa invitación esa poderosa invitación de Jesucristo ay Dios que dolor le da a uno cuando se perdió yo una vez le oía a un padre que era lo que él hacía sobre todo era confesar confesar era un padre confesor admirable realmente y él decía que estas invitaciones llegan una vez en la vida él decía no la dejes pasar si te llega la invitación no la dejes pasar la invitación esa la de perderlo todo la de entregarlo todo la de abrazar la cruz no la dejes pasar no la dejes pasar decía son invitaciones que se reciben una vez en la vida entonces esos son destellos del espíritu sobre todo porque porque en esta vía unitiva el ser humano se vuelve inexplicable atención amigos jóvenes queridos todos ustedes son más jóvenes que yo entonces puedo decir jóvenes amigos queridos miren la vía purgativa todavía se puede explicar humanamente y la gente trata de explicarla humanamente muchas veces con burla y casi con blasfemia pues se los llevan a esos retiros y les lavan ahí el cerebro y les dicen cualquier cosa o lo que nos pasó en la renovación carismática la gente trataba de explicar la renovación carismática y las conversiones en términos de que el emocionalismo y la alegría y el aplauso y el jajaja y entonces como que todo era emoción entonces la vía purgativa hasta cierto punto se puede explicar humanamente con errores o como sea la vía iluminativa hasta cierto punto se puede explicar humanamente pues porque el conocimiento es una actividad muy humana y porque ser uno mejor persona y tener uno alcanzar uno una mejor versión de uno mismo pues es una cosa bien es una cosa notable es una cosa bien hecha pero los de la vía unitiva como le pasa aquí a este doctor doctor de la nada lo llaman la vía unitiva es inexplicable las personas las personas que llegan a la vía unitiva se vuelven inexplicables para el mundo y esas personas sí que son una espina y una incomodidad para el mundo y para el demonio una cosa horrorosa nosotros en mi en mi orden dominicana tenemos una santa que vivió a comienzos del siglo 14 Inés Santa Inés de Montepulciano que era así una persona de vía unitiva de muchísimo amor a la cruz de muchísima humildad así pues de esas santas que parecen como soñadas esta mujer esta mujer le causaba terror al demonio Catalina de Siena que vivió en el mismo siglo pero un poco después decía cuando empieza la vida espiritual el que empieza le tiene miedo al diablo pero si persevera después el diablo le tiene miedo a él y eso era lo que pasaba con Inés de Montepulciano el diablo le tenía miedo a ella porque todo lo que Inés hacía esta mujer esta santa todo lo que ella hacía la gente con la que hablaba todo era derrota tras derrota para el demonio se cuenta que incluso ella casi tenía obsérvese la palabra casi ella casi tenía un ministerio de exorcismo porque personas posesas las llevaban al monasterio allá en Montepulciano y era tal el fastidio del demonio de estar cerca de Inés y era tal el terror que le tenía estar cerca de Inés que prefería irse entonces esta mujer resultaba siendo entre comillas exorcismos la vía unitiva nos vuelve inexplicables nos vuelve inexplicables porque porque el amor de la cruz finalmente es inexplicable y porque estamos unidos al amor de la cruz lo que el mundo más necesita son personas inexplicables eso es lo que el mundo más necesita gente que ame en una dimensión en un tamaño y de una manera que resulte inexplicable claro el amor de la cruz de todas maneras tiene sus riesgos ¿no? ¿cuáles son los riesgos? pues son muchos los riesgos pero vamos a señalar tres ya que hemos entrado a este tema señalemos tres riesgos que rodean al amor de la cruz y en los cuales hay que tener mucho cuidado el primero el primero es la penitencia sin discernimiento o la mortificación sin discernimiento sobre eso enseña por ejemplo pues de estas santas doctoras la que yo más conozco es la dominica me perdonarán pues pero la que yo más conozco es la dominica de Santa Catalina entonces ella dice eso ella dice no es que el volumen del amor no equivale al volumen del sufrimiento entonces una mortificación sin lo que ella llama discreción es decir sin discernimiento sin prudencia es uno de los peligros en esto de la cruz entonces hay que tener cuidado con eso por eso si alguno de ustedes se siente llamado interiormente se siente llamado a un camino de más penitencia yo me atrevo a decirle es indispensable que usted tenga muy buena dirección espiritual y una gran disposición de obediencia porque un peligro para los que están se sienten llamados a una vía unitiva un peligro es precisamente eso que haya una mortificación imprudente como fue que dijimos al principio ¿cuál fue la palabra que dijimos? penitencia sin discernimiento cuidado con eso ese es un peligro muy muy grande entonces hay que estar atentos a eso tiene que ser con discernimiento hay que entender que no es el volumen del dolor que no es lo espectacular del sufrimiento que no es únicamente la lucha cuerpo a cuerpo contra mí como quien dice yo antes podía ayunar tres días pero ya estoy ayunando cinco cuidado con eso porque detrás de eso puede venir cualquier barbaridad incluyendo actos de soberbia entonces hay que tener cuidado con la penitencia sin discernimiento o el sufrimiento sin discernimiento segundo peligro en ese tema de la cruz el segundo peligro es una herejía que de hecho no sé pues se inició hasta cierto punto en el siglo XVI que fue el llamado quietismo es la idea de que se ha alcanzado un nivel tal de perfección que ya no hay retroceso o sea ya mi alma está tan unida a Dios que ya esto no tiene retroceso en sus versiones más extremas el quietismo llevó a cosas absolutamente degeneradas que da vergüenza decirlas estos quietistas por ejemplo algunos de ellos decían mira mi alma está con Dios que importa lo que haga el cuerpo y ya con esa frase cualquier barbaridad cualquier perversión cualquier acto impuro o lo que sea entonces hay que tener cuidado con el quietismo pero el quietismo en el fondo es la presunción de que ya estoy en un grado tal de espiritualidad ya he avanzado tanto en la espiritualidad que ya no hay retroceso para mí como quien dice ya a mí no se me aplican esta es otra versión del quietismo para quienes están tomando sus apuntes la otra versión del quietismo es para nosotros ya no se aplican ciertas normas morales es decir cuando empieza a ponerse una moral para los los que están abajo y otra moral para nosotros los que vamos más avanzados mire me contaba el arzobispo el del vaticano que les dije me contaba él que esa ha sido una constante en todas esas fundaciones que han acabado mal fundaciones recientes que empezaron bien y acabaron mal una de las características es que muchos de los superiores y de los formadores empezaban a creer bueno para la gente que está empezando hay ciertas normas pero para nosotros los avanzados ya es otra norma miren el momento en el que empieza a haber un evangelio para los chiquitos y otro evangelio para nosotros los que si sabemos y empieza a haber una moral para los chiquitos y otra moral para nosotros los que vamos avanzados esa es la receta del desastre el ejemplo público que es tan público que por eso me atrevo a decirlo aquí el ejemplo público más terrible fue lo que sucedió con los legionarios de Cristo este señor Maciel bueno sacerdote este padre Maciel tenía ese criterio que a los seminaristas había que exigirles mucha obediencia y tal y la sotana y hagan todo en orden y todo bien todo bien pero él estaba como en otro nivel en el momento en el que uno empieza a creer que uno está en otro nivel moral y que no aplican para uno ciertas normas ahí te perdiste y eso sucede en algunas personas que están llegando a esta vía onitiva es decir que creen que ya tienen una altura y una unión con Dios tan grande que ya en mí no aplica la moral normal ya yo estoy en otro nivel y esto es otra cosa ese es un peligro muy grande con el tema de la cruz y el otro peligro que también sucede en algunas versiones de la cruz es erigirse en jueces normalmente jueces implacables jueces implacables de la iglesia es decir como nosotros si sabemos orar como nosotros si somos los observantes como nosotros si practicamos la pobreza entonces nosotros tenemos el derecho de levantar la voz y de acusar a los demás y nos convertimos en jueces implacables de los demás o sea la penitencia sin discernimiento el creer uno que va muy avanzado o el erigirse en juez implacable del resto de la iglesia esas son tentaciones que rodean a los que van bien bien avanzados gente que va bien adelante por eso si usted mira por ejemplo el camino de perfección de Santa Teresa aunque ella habla de todas las grandezas que suceden en esas moradas así en su castillo interior de todas esas maravillas que suceden en las últimas moradas va advirtiendo no deja de advertir si puede caer en pecado o sea es difícil por supuesto una persona que realmente haya hecho un camino y realmente haya trabajado en la auténtica humildad la auténtica caridad la oración perseverante no es fácil que caiga pero si es posible que caiga y eso lo advierte Santa Teresa si es posible que caiga entonces hay que tener cuidado y no se nos debe olvidar que algunos de los herejes y enemigos de la fe más grandes eran personas que tenían unas virtudes tenían unas cualidades absolutamente espectaculares era gente impresionante el mismo Pelagio que eso es de la época de San Agustín siglos finales del siglo cuarto comienzos del siglo quinto el mismo Pelagio él era un monje británico y era un hombre que llevaba una vida ejemplar llevaba una vida ejemplar o sea la manera como él vivía sobre todo en la parte de templanza la parte de dominio de sí mismo era un hombre de penitencia de voluntad de constancia diríamos de observancia Pelagio era un hombre de una observancia impresionante tratar a Pelagio era impresionante era como tratar a una torre magnífica de virtudes pero cuidado porque la torre magnífica de virtudes también puede en algún momento empezar a decir yo comprendo lo que nadie más comprende lo que estamos diciendo y entonces Pelagio no quería someterse a la verdad de la fe católica ahí es donde está el punto bueno pues ahí tenemos ese resumen estos son los destellos del espíritu estos son los grandes destellos del espíritu la conversión la formación y la cruz los grandes destellos del espíritu todos tienen peligros los peligros de la vía purgativa el emocionalismo el sentimentalismo una cierta superficialidad peligros de la vía iluminativa el intelectualismo el voluntarismo peligros de la vía unitiva la penitencia sin discernimiento sin discreción la llama la llama Catalina el peligro de creer que yo ya estoy en otra liga entonces yo ya comprendo cosas que nadie comprende la moral de ustedes no se aplique a mí por favor ustedes están en otro nivel es pura soberbia cuando uno lo dice si uno dice es pura soberbia pero eso ha pasado en la iglesia o el erigirse en jueces de los demás estos son destellos del espíritu y ha hecho este recuento este es como un resumen de teología espiritual he hecho este recuento para que nos demos cuenta que en toda época Dios hace esto aunque hay siglos más grandes más espectaculares que otros en toda época Dios hace estas maravillas podemos decir que los santos son palabras de Dios en la historia los santos son ecos del evangelio en las distintas etapas lugares y circunstancias ecos del evangelio que bonita esa expresión esto quiere decir que para comprender las vidas de los santos tenemos que hacer algunas preguntas pero antes de las preguntas yo quiero destacar aquí una palabra lo último que vamos a hacer en esta conferencia es las preguntas que son las preguntas que vamos a aplicar por ejemplo para estudiar el tiempo de Santa Teresa porque todo lo de este día ustedes ven que es introducción hay una palabra que aquí es clave y esa palabra koinonía esta palabra es clave porque viene como a resumir lo que lo que Dios quiere la koinonía significa la comunión ¿no? la comunión y esta nuestra comunión dice la primera carta de Juan en el capítulo primero y esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo entonces para cerrar toda esta introducción de lo que estamos diciendo de la santidad para cerrar todo esto lo que quiero contarles es la importancia de la koinonía 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 es es tener en común ¿no? es tener en común ¿qué es lo que se tiene en común? pues lo primero que tenemos en común es a Cristo lo primero que tenemos en común es el Evangelio lo primero que tenemos en común es la obra es la obra del Espíritu si queremos caminar en la santidad como comunidad tenemos que recordar eso la koinonía empieza por reconocer que tenemos en común a Cristo y de aquí surgen tres elementos que creo que deben destacarse el primer elemento de la koinonía es decir de reconocer que el mismo Cristo que te llamó a ti me llamó a mí el mismo Señor que te enamora a ti es el Señor que me ha enamorado a mí el primer elemento que surge de aquí es esta expresión que me fascina somos historias en construcción Cristo te llamó estoy seguro que el Señor te ama y te llama estoy seguro de eso el Señor te ama y te llama bien pero eso tiene una consecuencia o mejor dicho hay una conclusión que yo voy a sacar de ahí si Cristo te llama y te tiene en esta tierra es que tú no estás acabado de hacer para la vida comunitaria para la vida en koinonía esto es fundamental todos somos historias inacabadas todos somos historias en construcción y todos es todos incluyendo fundadores incluyendo maestros incluyendo superiores todos somos historias en construcción mira esto es muy importante para que el enemigo no pueda meter cizaña en la vida comunitaria porque lo va a intentar lo ha intentado lo va a intentar eso es parte de lo que él quiere todo el tiempo quiere destruir la koinonía destruir la koinonía es causar divisiones en la comunidad y es causar divisiones entre Dios y tú por supuesto lo que más quiere el enemigo es separarte de Dios pero también quiere separarte de los hermanos porque a medida que te separa de los hermanos te desconecta de las fuentes vivas fuentes vivas de testimonio de enseñanza de corrección fraterna etcétera entonces es muy importante recordar que si somos koinonía todos somos historias en construcción y este es este es el lente que yo debo tener que necesito tener este es mi lente necesario para ver los defectos de las demás personas hay una frase que a algunas personas les sirve tal vez les puede servir a ustedes cada defecto es una herida aprende a mirar los defectos como heridas cada defecto es una herida ¿qué significa eso? no significa que la persona no tenga responsabilidad la persona tiene responsabilidad mi hermano el que peca tiene responsabilidad claro que la tiene pero si tú miras la responsabilidad que tiene es por un acto de su voluntad la voluntad ha seguido el camino que no es esa voluntad no está saludable esa voluntad no está en buena salud en el momento en el que empezamos a mirar los pecados y los defectos de los demás como heridas empezamos a mirarnos nosotros mismos como enfermeros de Dios que es una de las posturas más bonitas para poder servir con la sanación con la consejería con la consolación con todo eso tan bello que ustedes pueden hacer es decir es muy importante ver la historia en construcción pero por favor te pido que eso lo apliques hacia afuera la gente que viene pero también hacia adentro en la comunidad porque si una persona viene de fuera y te dice hermano realmente no sé qué hacer con mi vida yo creo que yo le he causado mucho daño a mis hijos yo he sido un hombre muy exitoso en muchas cosas pero yo he descuidado mucho mi familia y siento que se me salieron de las manos y ahora lo único que hago es pelear con ellos y todo se volvió gritos en esa casa yo no sé qué hacer hermano gracias por escucharme pero dígame una palabra ¿qué puedo hacer? así historias que cuenta la gente ahí por ejemplo una de esas yo te aseguro que tú oyes a esa persona y tú estás oyendo pecados pero tú oyes toda esa lista de errores de esa persona de defectos y de pecados y tú lo que piensas es ¿qué se puede hacer aquí para que esto mejore? ¿qué se puede hacer? entonces pues le das algunos consejos entre ellos quizás que haya una buena confesión en fin lo que te quiero destacar con esto es que uno muchas veces cuando presta algún servicio de eso que hemos dicho consejería consolación dirección uno muchas veces tiene una cierta capacidad de comprensión y de misericordia hacia afuera ¿y qué es lo que hace que tú a ese padre de familia que prácticamente abandonó a los hijos por estar obsesionado con el trabajo y ahora los maltrata ¿tú por qué no lo mandas a la porra? porque tú tienes esto en la cabeza tal vez esta historia se puede componer un poco o sea este hombre claramente ha hecho muchas cosas mal pero tal vez esto puede mejorar te pido que tengas esa mirada para toda persona humana para todo sacerdote para todo hermano tuyo para toda persona ten esa mirada es una historia en construcción cuando nosotros miramos a las demás personas como historias en construcción evitamos las dos grandes tentaciones que son primero dedicarnos simplemente a criticar condenar y hundir eso no sirve para nada segundo caer en el individualismo o en la comodidad de decir no pues al fin y al cabo Dios es misericordioso entonces que este siga en lo que está historia en construcción significa que si acepto a la persona como es pero que no la dejo donde estoy que esa es mi frase favorita no sé si la pondrán en mi epitafio Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy el otro día me regalaron un saco que tiene grabado eso no lo trae este se le tira un saco que tiene esa frase Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy entonces esos tenemos que ser nosotros con nuestros hermanos para que haya coinonía todos son historias en construcción no son perfectos pero yo en la medida que pueda quiero colaborar para que avancen en ese camino de perfección eso es lo correcto entonces son historias en construcción cuando vea excesos cuando vea vanidad cuando vea orgullo cuando vea engaño cuando vea fragilidad afectiva o emocional es una historia en construcción es una historia en construcción la persona va avanzando ese es el primer elemento para esta coinonía la persona apenas va construyéndose y esa manera de ver le cambia a uno la manera de vivir en comunidad se los puedo decir por experiencia bueno esto vale para todo esto vale también para las familias igual vale pero sabe que en las familias hay como un ruido yo digo que en cierto sentido es más fácil la vida religiosa que la vida que la vida de familia porque en la vida de familia hay un ruido esto aquí únicamente entre nos esto no puede salir más allá en la vida de familia hay un ruido y el ruido es que ellos se casaron porque se gustaban y porque ese es un ruido por supuesto que en el plan de Dios está que se casen porque se gustan pero porque eso es un ruido porque cuando dos personas se casan porque se gustan muchas veces miran sobre todo en la pareja miran a la otra persona desde clave de exigencia es decir yo tengo derecho como yo soy tu esposo yo tengo derecho a y ella siente pero es que tú me buscaste y tú fuiste yo estaba muy bien y tú llegaste a mi vida y tú me buscaste y ahora me mandaste para esta historia y entonces muchas veces las parejas empiezan a mirarse en clave de exigencia que tiene una cierta razón de ser porque efectivamente hay deberes entre los esposos pero empiezan a mirarse en clave de solo exigencia y cuando las parejas se miran en clave de solo exigencia es muy difícil lograr una reconciliación es muy difícil la convivencia para nosotros en cierto sentido es más sencillo para nosotros religiosos religiosas es mucho más sencillo porque uno se da cuenta que cuando uno llega a la vida religiosa uno no llega a la vida religiosa porque es que me gustan no hay mucha gente que no me gusta de hecho hay mucha gente que me cae mal es más casi todos me caen mal pero 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 uno no está porque le caen bien o sea yo no vine porque me cayeran bien y eso establece desde el principio en la vida comunitaria establece una raíz de gratuidad un fundamento de gratuidad que es muy interesante y que es muy positivo porque entonces eso significa que yo no tengo en principio el deber de caer bien tampoco tengo el derecho de caer mal o sea debo procurar hacer lo que pueda como dice San Pablo en Romanos 12 procuren en la medida de lo posible procuren estar en buenos términos con todos dice Romanos 12 entonces entonces uno debe tener en cuenta que para nosotros es un poco más fácil y esta frase es clave historias en construcción historias en construcción otra frase que ayuda para la koinonia es esta perdonados perdonados no hay nada no hay nada que haga ninguno de mis hermanos no hay nada que no pueda ser perdonado por la sangre de Cristo nada 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 todo puede ser perdonado por la sangre de Cristo por supuesto canónicamente habrá casos extremos en que la persona tiene que salir de la comunidad sí yo sé que esos casos extremos existen eso ha pasado en mi comunidad también es una cosa supremamente dolorosa yo me acuerdo cuando tuvieron que publicar en la cartelera de allá una de las carteleras de mi convento el decreto de expulsión uno siente una cosa muy fea ese es un proceso largo y dolorosísimo decreto de expulsión de un religioso terrible terrible pero aún en el caso de un decreto de expulsión uno tiene que saber que lo que esa persona hizo no es más grande que la sangre de Cristo ese es el sentido de este perdonados lo que esa persona hizo no es más grande que lo que puede la sangre de Cristo o hay otra frase que sirve aquí en vez del perdonados o paralelo del perdonados y es Cristo puede Cristo puede con él o con ella o conmigo Cristo puede con él nada es más grande que el poder de la sangre del Señor esto puede exceder mi paciencia esto puede exceder mi capacidad de entender yo no entiendo este Señor qué es lo que quiere yo no entiendo por qué obra así pero yo no entiendo entonces por qué hizo eso yo no entiendo para qué profesó yo no entiendo para qué se ordenó o sea me supera está más allá mi entendimiento está más allá mi paciencia pero no está más allá de Cristo para la coinonía para el camino de santidad en comunidad esta frase es fundamental esto me supera a mí es más grande que yo está más allá mi paciencia está más allá de lo que yo entiendo está más allá de lo que de lo que yo puedo manejar pero no está más allá de Cristo Cristo puede con esto Cristo puede con él Cristo puede conmigo eso es muy importante dentro de la coinonía porque estamos buscando santidad en comunidad santidad en comunidad y la última frase que tiene que ver con la coinonía es que aunque parezca increíble nos necesitamos o con otra frase el Espíritu Santo está tejiendo tejiendo su obra es decir yo o tú o tú o tú cada uno de nosotros es un hilo es un color de la paleta es una nota de la sinfonía el compositor es el espíritu dicho de otra manera no te adueñes de la comunidad aunque seas el superior no te adueñes de la comunidad es el espíritu el que está componiendo la sinfonía es el espíritu el que tiene las notas y eso significa que de alguna manera nos necesitamos nosotros cuando vamos avanzando en la vida del espíritu llega el momento en el que empezamos a descubrir que aún esas personas que eran tan distantes pues son personas que nos hacen grandes favores y son grandes luces del espíritu ¿sabe dónde lo he visto yo así en mi propia carne? y en mi propia comunidad ya tengo pues unos cuantos años de profeso claro con el sacramento de la confesión ustedes saben que yo he cometido muchísimos pecados y uno juzga mucho a la gente y muchas veces uno es un saco de soberbia Cristo Cristo es mucho la paciencia que tiene con nosotros pero una cosa que ha utilizado mucho Cristo conmigo con ese tema de la de la soberbia que le acecha a uno es el llevarme a confesarme con personas que yo miraba con cierta desconfianza o con cierta arrogancia que Dios me perdone y qué consejos y qué luces que me han dado muchas veces esos confesores personas que yo no tenía tanto aprecio Dios lo humilla a uno y uno se da cuenta el Espíritu Santo es el que está tejiendo su obra el Espíritu Santo es el que está obrando aquí entonces tres recomendaciones generales para caminar en santidad en comunidad primera recordar que somos historias en construcción aquí nadie está totalmente hecho todos estamos avanzando segundo el perdón de Cristo es el que reina y esto me puede superar a mí pero no supera a Cristo y tercero yo no soy dueño de la vida de nadie es el Espíritu el que está tejiendo el Espíritu es el que está haciendo su obra y por consiguiente pues yo lo que tengo es que aprender la frase que yo más recuerdo de mi mamá que murió hace 13 años la frase que yo más recuerdo de mi mamá y que cito con frecuencia porque me parece de una gran sabiduría es que ella decía yo de todos aprendo si el Espíritu Santo es el que está tejiendo su obra si tienes dificultades en comunidad una un pensamiento muy importante es ese yo que puedo aprender de este hermano incluyendo incluyendo el hermano que no me cae bien incluyendo el que me parece que es como un antitestimonio incluyendo el que yo creo que no sé como que estaba perdiendo el tiempo que puedo aprender de él antes de de hundir a un hermano en tu pensamiento de juzgarlo interiormente y hundirlo te lo dice una persona que ha caído muchísimo en eso antes de de hundir a un hermano haz el ejercicio de preguntarte antes de hundirlo yo que puedo aprender de él que me está mostrando el señor con este hermano bueno estos son como unos consejos generales para para caminar en la santidad en comunidad casi es como un paréntesis con el tema que traemos y volvemos a nuestro tema principal los santos en su contexto que preguntas hay que hacer para leer la época de un santo mire son preguntas como estas que desafíos al evangelio había en ese tiempo que desafíos al evangelio que movimientos o corrientes espirituales prevalecían cual fue la actitud de la jerarquía en esa época que otros santos surgieron en ese tiempo esas son como las preguntas fundamentales que le ayudan a uno a leer el contexto en la vida de un santo las repito que desafíos al evangelio estaban más presentes que corrientes espirituales prevalecían cual fue la actitud de la jerarquía del magisterio de la iglesia en general que otros santos surgieron en ese tiempo más o menos este es el ángulo de aproximación que vamos a tomar al acercarnos a los siglos bueno 15 y 16 aunque el siglo fundamental es el 16 para Santa Teresa pero hay cosas que necesitamos ver desde el siglo 15 gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 Gracias.